El 28 de febrero se vence el descuento establecido del 25% a quienes se acerquen a las oficinas de impuestos municipales. Asimismo, se despejan las dudas que se tengan respecto a las liquidaciones de impuesto predial debido a las modificaciones de las tarifas para la vigencia del presente año emanado del Acuerdo 21 del 2013. ¿Qué significa esto? Que teniendo en cuenta la Ley 1450, todos los entes territoriales debían modificar sus tarifas a partir del año 2013. Esto no se hizo el año pasado, sino que se aplicó a partir del 2014, por lo tanto las tarifas para el nivel del municipio de Ocaña para impuesto predial incrementaron. Por esta razón las personas han visto un alza en los impuestos. Tengamos en cuenta que los avalúos vigentes para la vigencia del 2014 se les va a aplicar la tarifa y nos va a dar el resultado para el impuesto predial. Muchas personas vienen cancelando un impuesto demasiado bajo correspondiente a su avalúo, pero en estos momentos se están liquidando de acuerdo a la tarifa correspondiente para la vigencia del 2014. En estos momentos el acuerdo municipal aprobado por el Consejo para Incentivos Tributarios es respecto a las personas o contribuyentes que pagaron todas sus deudas hasta el 31 de diciembre del 2003. Las personas que entraron sin deudas para el 2014 se les hace el descuento sobre el impuesto predial. Recordemos que no es sobre el total a pagar, sino sobre el impuesto predial. Las personas que no pueden pagar la totalidad de sus deudas pueden realizar acuerdos de pago con la Oficina de Tesorería Municipal.